Un besito. Como mujeres, pues la verdad, nunca nos hemos usado con un hombre nada más nosotras dos. ¿Está bien? Entonces sí queremos. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Se aceptan? Sí. ¿En serio? Un besito de tres. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yasmin Sánchez. Yo soy Milagros. Y este video es para Bufones.net. Y hoy le vamos a estar pidiendo a los hombres que nos demos un besito de tres. Pero con la sorpresa de qué. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Daniel Costich. Y voy a besar a los hombres. Y voy a besar a los hombres. Junto con ellas, claro. Quédense para el video. Bien. Lo que pasa es que... Nosotras somos novias. Entonces tenemos una curiosidad de que queremos dar un beso de tres. Nunca lo hemos dado, entonces no sé. Sí, sin cigarros. ¿Un besito de tres? Sin cigarros, nosotras no fumamos. ¿Te va a gustar? Sí. Nadie nos va a ver. Así no es el beso de tres, muchachos. Un besito de tres. ¿No? Un besito. Como mujeres, la verdad, nunca nos hemos usado con un hombre nada más nosotras dos. ¿Está bien? Entonces sí queremos. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Sí aceptan? Sí. ¿En serio? ¿Qué onda? ¿Empiezo así? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. Sí. ¿Sí? Sí. Pues tú decides. Vamos a hacer campito aquí. Pues empieza tú, amor. Primero nosotras. ¿Qué pasa chicas? ¿Acepto? Dice que sí. Sí, va a querer. Primero con ustedes y luego ya con nosotras dos. Luego con ella, sí. ¿Tú contigo? Sí, tú conmigo. ¿Sí? ¿Simón? ¿Sale? Maravilloso. Maravilloso. Sobre la otra. No, yo no, ya, por qué no. ¿Pero estuve así? ¿No quisieras dar un besito de tres? ¿Eh? ¿Un besito de tres? ¿Cómo de tres? Es que nosotras somos noias y queremos dar un beso de tres. ¿Quieres un besito de tres? Sí. Ay, es que nunca hemos dado un beso de tres. ¿Sí quieres? ¿Sí? Ok. ¿Segura? Sí. ¿Segura? ¿Segura? ¿Segura, amor? Sí, sí va a querer. Sí, sí quiere. Vamos a besarnos los tres. Primero los otros tres. O tú y yo y ella. Bueno, a ver. ¿Cómo los quieres? Sí, o sea. Tú y yo nos besamos. Sí, tú y nosotros dos y nos besamos así los tres. Los tres. O sea, yo te puedo meter la lengua, si quieres, no tan adentro, como más calmadito. Pero puede ser así como leve. ¿Por qué? ¿Por qué no? Muchacho, ya habías dicho que sí, ándale. Sí, no es un armés. ¿Ya habías dicho que sí, muchacho? Ándale. Mira, conmigo y con él. Es que es para un experimento que estamos haciendo aquí ahorita y estamos monitoreando a ver qué onda. Es la diversidad y todo así. No te hagan a meterlo. Queremos ver qué se siente. ¿Por qué no, muchacho? Ándale. Mira, acomódate el bigote y le ando. No. Sí. Así, mira. Mira. O si quieres con tu amigo. Con tu amigo. No sé si es quien. O con tu amigo. O tu amigo, tú y yo. No, no. ¿Conmigo? ¿O nomás yo? No. Sí. Ándale. No es chiquito. Chiquito. Ah, dale, gusta a tú. Gracias. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Uno es chiquito? De nosotros tres. Ándale. 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 No te vayas. No, es que no vamos a repartir. ¿Qué anda repartiendo? No, comida. No me repartimos. Ay, pero sí te paraste a hablar con nosotras. No, porque ella me habló. Si quieres me puedes tocar también. No, gracias. ¿Seguro? ¿Seguro? Gracias. Amigo. Es una broma. Es un video, mi verdad. Es una broma para mujeres. Es una broma para mujeres.